El papá de Ryan García confirma la pelea contra el Pitbull Cruz Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano Docs TV Bienvenidos a un nuevo podcast Siempre si, Henry García, papá de Ryan García Acaba de salir a romper el silencio y terminar con las polémicas Que abordan a la posible pelea entre Ryan García e Isaac el Pitbull Cruz Pues Henry no comparte la idea con el promotor de su hijo, de Oscar de la Hoya De evitar la pelea contra el Pitbull Como ven, aceptaremos la pelea con Isaac Cruz y lo vamos a noquear Así fueron las palabras exactas del papá del joven púgil mexicoamericano, Ryan García Quien además también aseguró que no va a querer otra pelea de regreso para Ryan García Que no sea el Pitbull Y ojo, también hizo otras declaraciones un poco más polémicas Comenzaron los problemas entre el manejador Henry García Y el promotor de su hijo Ryan García, Oscar de la Hoya De verdad, si quedará en la pelea los García O esta simplemente es otra cortina de humo de ellos Aquí en este video yo te lo digo todo El día de hoy vamos a hablar nuevamente de una de las posibles peleas más mediáticas del 2022 Ryan García contra Isaac el Pitbull Cruz Una posible pelea que ha tenido una negociación rasposa, complicada Y que ya había sido cancelada también de la misma voz de Oscar de la Hoya Pues así es, esta pelea había dejado de ser posible apenas ayer Pero al enterarse de esto rápidamente el papá de Ryan García Y de todas las negativas también que dio Oscar de la Hoya sobre esta pelea Acaba de salir a romper el silencio Henry Y ojo, a asegurar que si van a tomar la pelea Y que no se van a dejar manipular por Oscar de la Hoya Que no les importa el riesgo y que además van a noquear al Pitbull Como ven, fanfarronería o seguridad La del papá de Ryan García ¿Qué es? En fin, aquí yo les pongo las palabras exactas de Henry, papá de Ryan García Confirmando la pelea de su hijo contra el Pitbull Cruz No hay razón para difundir mentiras de que ahora Ryan está evitando al Pitbull Cruz Lo cual no es cierto Repito, no es cierto De hecho, aceptamos esta pelea como nuestra primera pelea de regreso Declaró Henry García y finalizó con esto Estás escuchando esto de mí, su padre Una vez que Ryan se recupere por completo Regresará más fuerte y aceptará a quien sea y a quien le pongan frente a él Comenzará todo donde lo dejó Con knockouts sólidos como antes Estén atentos que esto será el próximo año ¿Qué opinan de las declaraciones súper polémicas de Henry García, papá de Ryan García? Pues no solo está socavando la autoridad de Oscar de la Hoya Al salir a confirmar esta pelea Que Golden Boy había dicho que no Sino que también el papá de Ryan Dice tener un acuerdo arreglado previo ya Con el Pitbull Cruz y su equipo para hacer esta pelea Entonces, Ryan García contra Isaac el Pitbull Cruz Sí va y vuelven las negociaciones Y una posible pelea entre estas dos jóvenes estrellas de los pesos ligeros Vuelve a estar en el aire ¿Cómo ven? Pues aquí les va mi opinión al respecto de todo esto Vuelvo con el se los dije o no Pues es que ya está saliendo el equipo de Ryan García A decir que ellos sí quieren pelear Pero que Oscar no Aunque debo de confesar que esta vez Henry No culpó a Oscar sino todo lo contrario Pues parece que sí quiere pelear contra el Pitbull Cruz Porque solamente se enfocó en recalcar que sí quieren la pelea Y que ya la aceptaron Y que ojo No van a pelear contra otro tipo que no sea el Pitbull Cruz En el regreso de Ryan Como ven Las cosas están claras para el team de Ryan García Y se las ponen claras también a Golden Boy y a Oscar de la Hoya A quien yo le digo lo siguiente Oscar si tu peleador quiere pelear contra el Pitbull ¿Por qué no lo dejas? ¿O acaso es que no confías en sus habilidades? Porque la verdad Ryan sí es muy bueno Yo sería un tonto si les dijera que no Pero como dice el Canelo Ryan García ahorita mismo parece estar más enfocado en otras actividades ajenas al boxeo Y es por eso el declive de Ryan en su carrera Porque ojo Ryan no es para nada Y ha considerado en mi humilde opinión Como uno de los mejores 5 de los pesos ligeros Y ojo también Contra el Pitbull no va a llegar como favorito Él sabe eso Lo sabe su equipo Y su promotor Oscar de la Hoya también Motivo por el cual Quieren darle la vuelta a esta pelea Pero Ryan siendo inteligente Y suponiendo que sí quiera medir fuerzas Contra el Pitbull Quiere la pelea Porque de vencer a Isaac Se va a volver a meter como uno de los mejores 135 libras de la división Vaya Estamos siendo testigos de una auténtica guerra interna entre Golden Boy y Ryan García Donde Golden no deja a Ryan tomar la pelea contra Isaac el Pitbull Cruz Pero García la quiere sí o sí Pues es que hasta su padre ya salió a defenderlo Y deja la siguiente pregunta en el aire ¿Qué va a pasar? Si veremos o no a Ryan García ir a la guerra contra el boxeador mexicano Isaac el Pitbull Cruz Al menos Henry García papá de Ryan ya lo confirmó Y yo con esto finalizo este video Y como es costumbre Déjenme todos sus pensamientos aquí abajo en los comentarios Sobre estas polémicas declaraciones que acaba de hacer el papá de Ryan Arremetiendo contra todos los detractores de su hijo Y también contra la misma empresa de promoción del mismo Pues dice que ellos ya aceptaron la pelea Y que no piensan en otra que no sea contra el Pitbull Cruz Y aquí yo les pregunto ¿Cierto o falso? ¿De verdad Ryan y su papá están exigiendo esta pelea? ¿O solo es otra cortina de humo tratando de justificar La evasión de Ryan contra el Pitbull Cruz ¿Qué opinan ustedes? Nos vemos en la próxima Adiós